Me siento solo en parte Que tenerte Pero eso es suficiente Para quererte Y quererte Alí, alí, alí Dime los sueños La vida Ven y espérame En la escuela A la salida Alí, alí, alí Alí, alí, alí La vida, los sueños Ven y dime Si me estoy Portando bien